Este 11 de febrero dará inicio la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. En ella se ofertarán licenciaturas en turismo sostenible, medicina alternativa, evaluación y desarrollo ambiental, ingeniería en desarrollo agroindustrial, planeación y evaluación educativa. También ofrecerán seis diplomados, conferencias, talleres y diversos eventos académicos. Se agrupan absolutamente todas las instituciones de educación superior pública, desde la UNAM, el Politécnico, Colegio de Michoacán, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el CIDIR de Jiquilpan, todos los tecnológicos descentralizados, los tecnológicos federales, la Universidad Tecnológica de Morelia, la Universidad Intercultural Indígena Purépecha, que está sentada ya en la meseta, la Universidad de la Ciénega. Toda persona interesada en continuar con sus estudios de educación superior podrán inscribirse. Además, la Universidad Virtual dará la oportunidad de estudiar a los más de millón y medio de michoacanos que se encuentran trabajando en Estados Unidos. Nuestros paisanos y paisanas van a poder acceder a cualquiera de las licenciaturas y de los cursos que esta universidad les va a ofrecer. Vamos a tener curso de guión, desde luego. En esta primera etapa se espera que se inscriban 3.500 alumnos. Y estimamos que en esta primera promoción tendremos aproximadamente entre 3.000 y 3.500 alumnos inscritos en los diplomados, en las licenciaturas, en la maestría que vamos a abrir también. En meses posteriores, se abrirá en cada uno de los 113 municipios del Estado, módulos que contarán con equipo de cómputo y tutores al servicio de los estudiantes. Para mayor información e inscribirse, se puede ingresar a la página www.unibim.michoacan.gov.mx. Con información de Brenda Barajas, informa Cuasar TV.